Hoy vamos a ir a caminar por la ciudad y encontrar cosas random. Parte de la meta es encontrar arte que nos inspire, pero no sé. Encontramos una galería de arte que se llama Marzo. Aunque es mayo. Muy bien, gracias. ¿Pues explico un momento? Esta exposición se llama Dialogues. Es la primera exposición colectiva que se hace en la galería. Son todos nuestros artistas. Representados son 14 y es como un poco de aniversario de nuestros últimos 4 años. Entonces en cada una de las salas hay una hoja como esta que explica un poco el diálogo que hemos querido presentar. Es hasta el final, es la Puerta Blanca. Este me gusta mucho. Todas las pinturas que tienen como textura de los colores, tratar de buscar formas. El último cuarto me encantó. Quiero, quiero hacer arte así y quiero decorar mi vida con cosas así. Es papel y como todo eso. Y ese también. Están increíbles. Están increíbles. Encontramos unos jabones padrísimos. Después de ir a la primera galería, como que estábamos muy inspirados. Y bromeando con la idea de entonces ponernos a hacer cosas nosotros. Después ahorita de ver esta tienda que se llama Guru. Donde aparte compré un print que me gustó mucho. Y ahí luego se los muestro en la pared. Este. Pues ahora decidimos que ya basta de consumir y más bien creemos algo así que vamos a ir a tratar de comprar pinturas y papeles y hacer algo de arte. Ese no era el plan, pero es increíble como la inspiración puede tomarte y arrebatarte y decirte tu plan el día de hoy ahora es pintar o dibujar o hacer algo. Y pues evidentemente agradezco mucho a Eli porque alimenta mucho esa situación. Y a Fer. ¿Qué vas a hacer Eli? No sé. Es que se me ocurren varias cosas a la vez. Pero estar aquí como que te da ideas, ¿no? Es como que se hace real. Es como tengo enfrente de mí el reto de crear algo. Porque hace mucho que no hago algo con... Ajá, chices. Entonces como ver ahorita papeles oscuros puede ser una posibilidad. Pero a la vez vila el cuadro de los... Como los triángulos. Ajá. Y... La espada. Me dan ganas de hacer como un collage con así colores. Y creo que se podría hacerlo con acuarelas y experimentar un poco. Entonces... Yo quiero hacer cosas como geométricas y abstractas. Como pintura y cosas. Vamos a ver hacia dónde lleva. Lo primero que yo hice fue finalmente colgar el unicornio. Y ya me corté. Ta-ta. Cha-chan. Pero bueno, ahora sí voy a empezar a hacer algo. Muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estuvo muy divertido. Hice como cuatro o cinco experimentos tratando de juntar a jugar con pintura. Mucho más cansado y difícil de lo que parece, evidentemente. pero estuvo muy divertido como que experimentar todo el proceso de inspirarte y después tratar de hacer algo dar de cuenta de las limitaciones lo complicado que es la técnica y al mismo tiempo te da más apreciación de lo que ves pues en un museo o en una galería